Sí, tenemos todavía dos pasitos más que dar en esta pretemporada, seguir preparándonos para llegar de la mejor manera posible a esa previa, que para nosotros es muy importante y hay que rematarlo sobre todo por el trabajo que hicimos el año pasado. Pues muy bien, intentando hacerle que la labor de los primeros días les sea lo más fácil posible para ellos, sobre todo que se adapten, que nos conozcan un poco nuestro juego, cómo somos como personas y ayudarle para todo dentro del campo y fuera, pues para eso estamos nosotros. Pues en todo, son jugadores que vienen con ganas de trabajar, con ilusión por pasar esa previa también y bueno, nos van a aportar mucho seguramente.